El tiempo cada vez se asienta más. Se espera un viernes encapotado con lluvia escasa desde la madrugada hasta el mediodía, aunque parará de llover. Mientras que se reducirá la nubosidad a partir de las 12 del mediodía. En municipios como Quintanilla de Onésimo o Viana de Cega, los termómetros alcanzarán hasta los 20 grados. Hacia el este de la provincia, municipios como Campaspero o Iscar, cielos encapotados con lluvia escasa y máximas que alcanzan los 17 grados. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Valores máximos en torno a los 19 grados y mínimos de 7, con una sensación térmica máxima de 20 grados y mínima de 8. Predominarán vientos flojos del oeste, cielos encapotados con lluvia escasa que remitirá a lo largo del día. El fin de semana deparará cielos con nubes a lo largo del sábado y un domingo soleado. El primer día dejará una temperatura máxima por encima de los 21 grados y una mínima de 2. Aunque el domingo se esperan pocas variaciones en la máxima, la mínima aumentará sensiblemente hasta los 7. Y de cara al lunes volverán a bajar tanto las máximas como las mínimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!